. Will Smith salta en Puenting desde un helicóptero para celebrar sus 50 cumpleaños. El actor norteamericano Will Smith, conocido por su papel en la serie El Príncipe de Bel Air, celebró sus 50 primaveras de la manera más original posible. El intérprete fletó un helicóptero y viajó hasta el Gran Cañón, Colorado, para efectuar un peligroso bungee jumping a más de 200 metros de altura. Debido a la inestabilidad de la aeronave, este tipo de saltos está considerado uno de los más peligrosos. La familia del actor le acompañó al completo en esta odisea. Gracias por ver el video.